Muchachas, ¿cómo están? Aquí seguimos en el mall Mi marido se asusta Vinimos a comprarle unos tenis al niño A mí se me pegaron unas cosas en la Digimax Miren, ahorita les voy a enseñar Bueno, son unas tablas para picar verdura y todo eso Y una charola, porque quiero hornear el pastel que les dije De él, para hacer el pastel que hizo normita Pero con la letra P para mi niña Entonces en una sola charola para sacar los dos moldes Ya ven que se ocupan dos bases Entonces eso, y también compré una olla Una olla, un sartén bien grandote con su tapadera de cristal Bien bonitos, muchachas ¿Cuándo hay niñas aquí? Sí, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Estas cosas, pueden prevenirse de hacerlo Cheque, él le está explicando que sabe que es de los tenis Y que sabe que venden hasta unas cosas que para que no se te arrugue el tenis Ya bien roto el tenis, comí muchos soños, pero para que no se te arrugue ¡Ay, muchachos, muchachos! Ya ando bien cansada Como que me anda doliendo esta parte de aquí de la cabeza Yo creo que es de tanto que me río No me voy a arrugar, o sea, mamá no te rías tanto que vas a andar bien arrugada ¿Qué dice? Pues ya, total, pues ya la vejece Eso ya, muchachas, ando con mis selfies Así con la mano bien estirada A ver si no me dicen que me largue la chingada de aquí Porque estoy grabando sin permiso O si me dicen, pues me voy Miren Ahí andan, ahí andan comprando, muchachas ¿Qué tenis nos compramos, muchachas? ¿Qué tenis estaría bueno comprarlos? Ustedes díganme y yo me compro unos Muchachas, no se crean, me acabo de comprar unos Bien baratos, estaban en especial Como que ando bien grasosa Bien brillosa, muchachas Si mi brillo les encandila, pues se ponen lentes, ¿ok? Sí, chicas, andamos en el mall todavía Aquí voy a poner mi mano así como para recargarme, muchachas La gente me voltea a ver como diciendo con quién hablo Si no saben, pues estoy platicando con ustedes ¿Verdad, muchachas? Y sí Entonces, ¿qué les iba a decir? Nomás voy a grabar un pedacito porque, pues Aquí no puedo pausarle porque se queda No tiene la opción para pausar Sino para cortar el video y ya hacer otro Pero No sé, chicas Cuéntenme ustedes qué están haciendo ¿Ya fueron a comer? ¿Ya fueron a almorzar? ¿Fueron a misa o no fueron a misa, muchachas? Cuñada Si llegas a ver este video, cuñada Mira mis cachetes ¿Sabes qué? Me dices que bien cachetona Cuñada Te quiero mucho, cuñada Ya ayer te dejé a medias con la texteadera Porque pues ya era bien tarde, cuñada Acá conmigo y me quedé bien jetona Tú dispensarás Pero ya sabes que nos agarramos este Bien a gusto en el chisme Chicas, como que se me ve mi rostro así como bien cansado ¿Verdad que sí? Yo creo que me voy a ir a dormir Llegando a la casa me voy a dormir otra vez Pues es que se ocupa Ya mañana me voy a la friega Esta semana que entro, si mi padre Dios lo permite Tengo mucho trabajo, muchachas Ya ustedes me van a ver en mi cara Con mi cara así como de Como de compungión ¿O cómo se dice? Como de la cara del perro arrepentido Así Así voy a andar, muchachas El ruido de allá, ya sabes si me dejen poner mi video Por el musicón que tienen aquí en la tienda Pero pues no tengo los derechos Ok, YouTube, para que no me vayas a cortar mi video Y si me dejen subirlo Bueno, si no pues también Chicas, ya las voy a dejar Vamos a hacer un saludo así leve y breve Leve y breve Y que me callen, ¿verdad? Que me amaren Un cierre en la boca Las quiero mucho, muchachas En un ratito más Les grabo un envidio Ay, a mí se me dice que ¿saben qué? Les voy a grabar Cuando esté haciendo el pastelito Lo voy a hacer igual que Normis Pues para qué anda uno que hay que Me voy a adjudicar la receta La receta es mía No, 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 no Es de Normita y de Azulita, ¿ok? La receta del pan de mantequilla Porque pues de galleta no Se me hace como más complicado Entonces voy a hacer el de mantequilla, muchachas Para hacer el pastel de la niña Voy a buscarme todos los ingredientes Si los tengo, pues lo hago ahora Y si no, pues ya ni modo Ya será para mañana Pero si sí, muchachas Ahí ustedes me van a ver, ¿ok? Cuídense, les mando besos y bendiciones Bye